Siete de la mañana con 35 minutos y hemos estado informándole acerca de varias capturas de distintos pandilleros salvadoreños y también guatemaltecos. De hecho, la Policía Nacional Civil logra la captura de tres pandilleros en dos distintos casos. Nos vamos a enlazar directamente con el periodista Alfredo Mendoza, que nos tiene toda la información. Así es, gracias amigo televidente y compañeros en el estudio. Tenemos una actualización informativa referente a importantes capturas que se han dado en las últimas horas. Precisamente durante la noche y madrugada se logra aprender a tres pandilleros, uno de ellos cabecillas de una de las pandillas y pues ya está en mandos de las autoridades correspondientes. Encuentro ubicado en la Dirección General de Policía Nacional Civil, me acompaña su inspector Edwin Monroy, quien me estará brindando más detalles sobre estos casos importantes y las capturas que resaltan también su inspector. Buenos días. Gracias, muy buenos días Alfredo. Amigos televidentes, son acciones que coordina el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas en Coatepeque y Quetzaltenango localizan un objetivo de alto valor, es decir, un líder de una clica de la Mara 18. Esta persona fue identificado como Eber Alfonso Orozco Vargas, de 32 años de edad, conocido con el alias de El Esponqui. Esta persona pues era investigado precisamente por temas relacionados a extorsión y sicariato en el municipio de Coatepeque. Ahora en horas de la noche y madrugada, pues investigadores le dan seguimiento en el preciso momento que esta persona trasladaba armas de fuego de manera ilegal. Se le ha incautado una pistola .40, una escopeta .12 y otra escopeta con apariencia o similar a una carabina. Esta persona pues fue neutralizada. Se evita que utilicen o accionen estas armas de fuego en contra de ciudadanos trabajadores, en contra de ciudadanos honrados. La investigación en relación a este hecho continúa. Lo que sí podemos confirmar es la captura de este peligroso pandillero sicario de la Mara 18, que ahora está tras las rejas, puesto que Policía Nacional Civil accionó en contra de él. Y en la zona 7 capitalina, en la colonia Quinta Samayoa, se reporta la captura de otro pandillero, Edwin Noepo Pudiel, de 30 años, conocido como Pájaro Loco, y su conviviente, Mali Maudí Garrido, de 19 años, alias La Cancha. A ellos se les decomisa una escopeta .12 que portaban de manera ilegal. Se conducían a bordo de una motocicleta. Sin embargo, fueron alcanzados y neutralizados por personal de la Comisaría 14. Muchas gracias, inspector, por esta importante información. Tres capturas importantes, entonces. Una de ellas se realiza en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, y la otra en la zona metropolitana, zona 7 de la ciudad de Guatemala, en donde un hombre y una mujer, también vinculados con pandillas, ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Es lo que resalta del trabajo de Policía Nacional Civil durante las horas de la noche y madrugada, en donde se le da seguimiento a estos presuntos pandilleros y luego se logra la aprensión. Es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Más adelante estaremos actualizando. Regreso a Estudios Centrales.